Informan sobre probabilidades de afectaciones de Idalia. El pasado sábado lluvias localmente intensas dejaron acumulados y zonas de inundación en sitios muy localizados, informa la miembro del Comité Central del Partido y su primera secretaria en Cienfuegos, Maridé Fernández López. Previendo efectos similares y los que pudiera causar el viento sobre el mar, tras la intensificación de la tormenta tropical, los grupos temporales de trabajo del gobierno provincial llamaron a la observación constante en los siete embalses, cuya capacidad de llenado alcanza el 73%. Prever sitios para proteger familias vulnerables, alimentos de la canasta básica y aquellos destinados para centros de atención y hospitales, también la desobstrucción de tragantes y canales, fue el llamado para las autoridades de los ocho municipios. En el intercambio, puntualizados además el abasto de agua inestable en varias localidades donde es necesario proveer con pipas, el acopio de cosechas como las de maíz, ubicadas cerca de ríos y arroyos, y la disponibilidad del transporte para la evacuación de personas y la asistencia médica, medidas destinadas a prever y no tener que lamentar. Ismari Barcia, Notisur.